Bueno, nosotros también sorprendidos por todos los sucesos, nos enteramos por los medios de comunicación, esto lo vengo repitiendo en todos lados porque es la verdad, de que bueno, de que iban a destituir al presidente, le pedían la renuncia al presidente del Inca, también, bueno, hubo acusaciones en contra de Robito, el rector del ENERC, que también terminó renunciando, y bueno, nosotros estamos en una situación como de preocupación, estamos alarmados, porque vemos que la lógica de cómo están realizando los cambios, que nosotros los prevíamos lógicamente, porque bueno, el PRO tiene una mirada distinta, digamos, Caseta, Alejandro Caseta, es un presidente puesto por la misma gestión del PRO, y la forma en que fue de alguna manera, cuestionado, y bueno, la forma en que se le pidió, digamos, la renuncia, fue como bastante poco grata, y bueno, nosotros no estábamos acostumbrados a esa forma, digamos, nosotros llevamos 10 años trabajando, siempre que iba a haber algún cambio, o se tomaba alguna decisión, nosotros la conocíamos previamente, previamente, de hecho, esto que mencionas vos, el cambio de identidad, el cambio de nombre, Cine.ar, nosotros nos enteramos a través de un correo electrónico, nos formamos parte de la discusión, nos formamos parte de la decisión, en gestiones anteriores siempre nos convocaban, nos reunían a todas las salas, discutíamos, y tomábamos decisiones en conjunto. Con respecto un poco a lo que va a ser el futuro de la sala en corto plazo, ¿se van a seguir proyectando las cuestiones que estaban programadas, eso va a seguir normalmente? Nuestro trabajo va a seguir normalmente, si nosotros asumimos la defensa del cine argentino, será con el proyector encendido y con nuestra programación plural y federal, como siempre la concebimos. Estas otras cosas más que mencionas, digamos, algunas puntuales que se puedan conocer, ¿cuáles serían? Y bueno, la lógica tiene que ver con unificar todas las pantallas, la pantalla de Odeon, la pantalla de la TV digital, el Inca TV, perdón, y los espacios incas, bueno, considerando esta lógica de que hay un cambio, digamos, en los hábitos de consumo. Ese sería como el argumento técnico, y bueno, Odeon va a empezar a cobrar un canon, cuando antes las películas eran gratuitas, y hay posibilidad de que también sea, digamos, estrenos en simultáneo, con lo cual nosotros creemos que los espacios incas pueden llegar a estar afectados con esa medida.